Hola a todos, yo soy Sara Botero y bienvenidos a un nuevo video en este canal. Sé que he descuidado mucho los videos aquí, pero voy a empezar a ser nuevamente muy constante. Bueno, antes de iniciar, les quiero dejar por acá mi número de WhatsApp. Por medio de este número ustedes pueden escribir para dos cosas muy puntuales. Número uno, para adquirir una lectura de tarot o una lectura del oráculo de los ángeles celestiales. Y número dos, para adquirir la guía de limpieza energética. La guía de limpieza energética es una guía muy completa que yo misma creé en donde les explico cómo ustedes mismos se pueden limpiar energéticamente, tanto de energías negativas, trabajos de brujería, etc. Y bueno mi gente bella, en este video les traigo rituales con canela que muy seguramente los va a ayudar para que puedan atraer dinero a sus vidas. Así que si ustedes se sienten estancados económicamente, no tienen prosperidad, no tienen éxito, no logran nada, creanme que estos rituales tan solo con canela, la canela es tan poderosa para esto, los va a ayudar bastante. Así que los invito a que por favor se queden hasta el final. Yo sé que tal vez ustedes han escuchado bastante el tema de soplar canela los primeros días del mes. O sea, el primero de cada mes, el primero en este caso pues ya pasó enero, febrero, estamos en marzo, pero así consecutivamente en cada mes el primer día soplar canela. Es algo que es muy muy escuchado, pero en este caso les traigo digamos que una variación. En verdad es súper bueno el hecho de soplar canela, lo hacemos desde la puerta de nuestra casa, también podemos hacerlo en nuestro negocio si es que tienen, y soplar la canela hacia adentro, ¿vale? Pero en este caso lo que yo quiero recomendarles es que una noche antes, o sea, antes de ese primero, la noche antes lo que van a hacer es tomar un papel blanco, van a escribir su nombre, fecha de nacimiento, o el de todos los miembros de la casa o del negocio. Nombres completos y fechas de nacimiento, van a escribir atraigo o atraemos la prosperidad, bueno, a nuestro hogar, o si es un negocio, pues a nuestro negocio. Encima de esto van a agregar canela, estamos hablando de canela en polvo, bueno, van a agregar la canela que es la que ustedes van a soplar al día siguiente, y encima de esa canela, o sea, que va el papel blanco con los datos, la canelita en polvo, y encima van a agregar tres moneditas, no importa la denominación, si puede ser la denominación más alta, está bien, lo importante es que sea de tu país, ¿ok? Moneda de tu país, o si quieren pueden poner un billete, no pasa nada, pero bueno, recomiendo tres moneditas encima de la canela. Van a dejarlo toda la noche en una mesita, bueno, y al día siguiente esas tres moneditas ustedes las van a guardar. Número uno, pueden usarlas como amuletos, bueno, para llevarlas siempre con ustedes en sus carteras, en sus bolsos, billeteras, en fin. O número dos, pueden gastar estas monedas, pero sí o sí debe ser en algo que sea para comer, ¿ok? No sé, para lo que les alcance, ya sea un dulcecito, una bananita, un huevo, lo que sea, pero que entonces si no lo quieren dejar como amuleto, pues lo gasten en algo de comer, ¿listo? Bueno, esa canela ustedes van a ponerla en su mano, o sea, ya van a dejar el papelito blanco solo, y la canela la van a soplar, van a caminar hacia la puerta principal de la casa o del negocio, ¿listo? Van a girar hacia adentro, o sea, ustedes caminan hacia la puerta, giran para que queden viendo hacia adentro del lugar en el que ustedes van a soplar la canela, y van a decir lo siguiente. Cuando esta canela soplo, la prosperidad aquí penetrará. Cuando esta canela soplo, la abundancia vendrá para quedarse. Cuando esta canela soplo, la abundancia aquí vivirá. Así es, hecho está. Bueno, cuando terminen de decir esto, van a soplar la canela, ¿vale? Recomiendo hacerlo con la mano izquierda, ¿listo? La canelita en la mano izquierda, ¿vale? Y, ¿qué van a hacer ustedes con el papelito? El papelito lo van a dejar durante tres noches debajo de la almohada. Donde ustedes duermen, debajo de su almohada lo van a dejar ahí. Y a la tercera noche lo van a quemar. Esas cenizas, las del papelito, las van a soplar por una ventana, las van a dejar ir y van a agradecer. Es súper sencillo. Sé que hemos escuchado mucho el ritual de soplar canela, pero digamos que este es como un ritual más completo. Recuerden, esto se hace el primer día de cada mes, ¿ok? En esta ocasión, pues, estamos en marzo. Entonces, sería para el siguiente mes. Ah, obviamente, mi gente, algo muy importante que siempre he dicho en todos los videos y tal vez me convierto un poco cansona, pero es siempre, pues, agradecer, hacer todo con fe, con visualización. No es solamente, uh, soplo la canela y ya está. Digan con fe. Sientan estas palabras que les estoy diciendo de verdad con fe, ¿ok? Ah, y otra cosa que me preguntan mucho también sobre este ritual es cuando pueden de pronto barrer el lugar. Estamos hablando de una pizquita de canela. No les estoy diciendo que utilicen una libra de canela porque obviamente eso se va a ver en el piso y si es un negocio, pues, la gente va a entrar y no se va a ver muy estético que digamos. Entonces, es una pizquita de canela nada más. La soplan haciendo los pasos que les dije y es importante que dure por lo menos 24 horas, ¿ok? Al día siguiente, después de las 24 horas, ya pueden hacer el aseo normal, barrer normal. Si quieren, entonces, antes de hacer el ritual, pues, hacen un aseo que sería increíble iniciar el mes, pues, con la casa o el lugar limpio. Después hacen el ritual. No importa la hora. Es algo que también me preguntan mucho. Así en la mañana, en la tarde, en la noche, desde que sea el primer día, ¿ok? Hasta las 12 pueden hacerlo, antes de que comience el 2 del mes, ¿ok? Entonces, ese día puede ser en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, soplan esto, está bien, pero es muy importante no quitar esa canela antes de las 24 horas. Aquí, en esta ocasión, también quiero darles un plus muy importante que, de verdad, es muy maravilloso. Funciona muy bien en lo personal. Me ha funcionado de maravilla. No tiene nada que ver con la canela, pero siempre he dicho como que lo que hacemos el primer día, por ejemplo, es como que la iniciación de todo lo que va a ser ese mes. Entonces, por ejemplo, hacemos tantas cosas del 31 de diciembre, ¿verdad? Porque es como lo que va a ser todo el año. En este caso, tenemos la opción de hacerlo cada mes. Entonces, me gusta mucho también ese primer día, pues, que la casa esté limpia, lo que les acabo de decir de la canela. Y algo muy importante, los mantras, ¿ok? Por acá les voy a estar dejando un mantra que está aquí en YouTube, que lo recomiendo bastante para la abundancia, para el éxito, para el dinero. Créanme que escuchando este mantra, cuando ustedes puedan, tal vez cuando vayan hacia el trabajo, hacia la escuela, como quieran, lo pueden ir escuchando. Es solo escuchar, ¿ok? O en sus negocios, si de pronto no hay gente por ahí, no hay personas, lo que sea, pueden ponerlo en sus casas. Pero sí sería como muy importante que reproduzcan este sonido, este mantra, el primer día del mes, pero también cuando ustedes quieran, ¿ok? Pueden escucharlo las veces que quieran. Lo importante es, pues, como no desesperarse, ¿ok? No se desesperen de que cuándo va a ser efecto esto. No, simplemente escuchen. Es un mantra súper bueno que se los recomiendo. Y está aquí en YouTube. Por acá les voy a dejar la imagen, cómo aparece. Ustedes lo pueden buscar. O aquí abajito en la descripción les voy a estar dejando el link para que puedan ingresar a escuchar este mantra tan maravilloso. Vamos con el ritual número dos, que obviamente vamos a estar necesitando la maravillosa canela. Y bueno, mi gente bella, este segundo ritual que les voy a enseñar lo vamos a estar realizando, pero en el piso de nuestro hogar. Esto para que logre conectar más con la madre naturaleza. Bueno, que claramente lo que ustedes están viendo en este momento es canela en polvo. Esto es lo que vamos a estar utilizando también. Sí vamos a usar bastantico, digamos que unos dos puñaditos más o menos, como ustedes están viendo en el video, o unos tres. Aquí sí necesitamos, pues, bastante canelita en polvo. No es solamente una pizca, como les dije en el momento de soplar el primer día. En este caso sí necesitamos, como estamos viendo en este momento. Bueno, esto lo vamos a dejar en el piso. Por favor, no lo hagan en plato, nada, directamente en el piso. Y sobre esa canela en polvo vamos a agregar algunas astillitas de canela, ¿ok? Sobre la canela en polvo, astillas de canela. La astillita de canela o la ramita, como ustedes la conozcan, así la van a ir poniendo también por encima. Pero es muy importante que, por favor, sea en el piso para conectar directamente con la madre naturaleza y con toda esa fuerza natural. Con un encendedor, con cerillos, lo que ustedes tengan, no importa, ¿ok? No tiene que ser necesariamente cerillos de madera o fósforos. También puede ser con un encendedor. Lo importante es la fe. Como siempre les he dicho, van a prender la canela. Tienen que encender la canela, ¿ok? Que todo se prenda para que ese humo sagrado, ese humo que va a ayudarnos a traer esa abundancia, esa prosperidad, pues se riegue por el espacio, ¿ok? Lo importante es que como que se riegue, como que se pueda esparcir por el lugar. Esto lo pueden hacer ustedes en un lugar donde estén tranquilos. Puede ser en su habitación, tal vez. O si viven solos en la sala principal, no pasa nada, donde ustedes tengan como esa tranquilidad y que no les vaya a dar pena que de pronto los vean, sus familias, en fin. Obviamente lo que hacen es que como que se encierren en un lugar donde puedan estar solitos. Eso es lo más importante y que estén tranquilos. Que se prenda esto y que ese humo comience a salir totalmente para que se pueda impregnar. Bueno, así lo van a estar haciendo por un buen rato. La idea es que se queme toda la canela y así lo dejan, ¿ok? Van a ir prendiendo poco a poco, pero lo importante y lo que estamos utilizando es el humo. Bueno, aquí se va a ir prendiendo la astilla de canela, la ramita y también va a empezar obviamente a consumirse la canelita en polvo que tenemos abajo que también es como nuestra protección. Bueno, pero la idea es el humo. Es el humo el que nos va a ir como ayudando a que se vaya, digamos, propagando esa energía tan bonita que vamos nosotros haciendo con este ritual. Y bueno, después de que hayas realizado esto, puedes dejar la canela en el piso toda la noche. Igual puedes hacer aseo, la puedes recoger después. Muy importante que cuando hacemos esto, cualquier cosa mágica, digamoslo así, pues que estemos tranquilos, ¿ok? Que no haya como esa desesperación de que es que necesito ya dinero, quiero, quiero... No, más bien, bájale un poquito, relájate cuando ya sientas como que estás más tranquilo, que tienes el tiempo necesario y obviamente como el ánimo suficiente para hacerlo, es ahí donde lo vas a hacer. No en un momento de desesperación, no en un momento de tristeza, de necesidad, ¿ok? Porque es ahí donde en vez de atraer, lo que hacemos es como repeler las cosas. Y siempre me gusta como poner este ejemplo, como que no sé si ustedes han estado de pronto desesperados buscando algo y no lo encuentran por ninguna parte. Buscan y buscan y no. Entonces, ok, dejan así, siguen con sus cosas y cuando pasa el tiempo, aparece ese algo que estábamos buscando, ¿ok? Suele pasar mucho. Entonces me gusta como poner este ejemplo. Así funciona la energía, como que ustedes están desesperados. Quiero una pareja, necesito dinero. Entonces esa desesperación lo que hace es como bloquear esa energía y pasa todo lo contrario, ¿ok? No llega eso hacia ustedes, sino que lo repelen. Entonces la idea es como que, ok, sé que voy a atraer una pareja, por ejemplo, o sé, en este caso, como lo estamos hablando, que es la cuestión del dinero, sé que voy a traer dinero, sé que el dinero viene a mí, no sé cómo, pero él viene hacia mí. Y ok, va a llegar, ¿ok? Dejo ir esa idea y ya está. Así es que tiene que funcionar, ¿ok? No es como que me desespero y necesito y voy a ser y no. Pero dejen ir esa idea y verán cómo todo va a ir llegando poco a poco. Entonces todo esto, háganlo con tranquilidad, con relajación, con el ánimo suficiente, con la firme fe de qué va a ocurrir. Ustedes no saben cómo, carajos, pero el dinero va a llegar, ¿ok? No saben cómo, pero la prosperidad y el éxito y la abundancia ya vienen camino, ya los está buscando ustedes. Ustedes no buscan, ustedes atraen. Y eso es como lo más importante, es como lo puntual de cuando hacemos rituales, cuando manifestamos, todo se basa en lo mismo y es la creencia. Y obviamente, pues, que siempre agradezcan a lo que ustedes crean, al universo, a Dios, en lo que sea, pero crean en algo y agradezcan. Este ritual lo pueden hacer cualquier día, digamos, cuando ustedes sientan de verdad que necesitan hacerlo, está bien, no hay una hora ni un día exacto, es cuando ustedes sientan. Y es otra cosa de la que me gusta hablar. Sara, ¿cuándo puedo hacer esto? ¿Cuándo puedo hacerme este baño? Digamos que hay días como más propicios, sí, pero, pero, lo más propicio es cuando tenemos el ánimo de hacerlo, ¿ok? No es que, ay, hoy es día tal, la luna está en tal, hoy es conveniente hacer este baño, ay, bueno, me lo voy a hacer porque hoy es el día y toca. No sirve. Mejor no importa el día, pero es que hoy siento la necesidad y el ánimo de hacerlo y estoy relajada y estoy tranquila y quiero hacerlo desde el corazón. Ahí es donde más funciona. Así que no se fijen tanto cómo está la luna, qué día es hoy, qué hora es, porque lo van a hacer más como obligados y es ahí donde la energía se va a bloquear. ¿Qué les recomiendo yo? Por ejemplo, como les dije en el primer ritual, háganlo el primer día del mes. ¿Por qué? Porque pues es más recomendable empezar el mes así, ¿no? Es como el día, el número uno, la iniciación, es muy importante. Pero pues si ese día no sienten el ánimo, está bien, no lo hagan. Es mejor no desperdiciar esa energía y ese tiempo en algo que no están haciendo desde el corazón. Pero ya ustedes se pueden mentalizar y decir, ok, el primero, sé que hago esto. Sé que soplo canela, sé que hago el ritual de canela que les acabo de enseñar. Entonces ya estoy como mentalmente preparado y voy a tener los ánimos porque sé que eso me funciona, ¿ok? Ya es como ir programando la mente, pero al iniciar, háganlo cuando ustedes lo sientan. Algo muy importante que también he recomendado mucho, que incluso acá en el canal tengo un video de cómo organizo yo mi cartera, pero se los voy a actualizar. O sea, les voy a subir uno nuevo para que vean cómo es porque ya es un video bastante viejito, bastante antiguo. Digamos, esta es mi cartera. Siempre como que me voy mucho por la magia del color. Entonces sabemos que el verde, en este caso, la cartera roja también ayuda mucho a traer el dinero. Y, como les digo, pues por ahí les voy a dar como el videíto donde les muestro cómo organizo como tal la cartera porque también tengo como un ritual completo en la cartera para atraer, obviamente, pues el dinero. Pero como estamos hablando acá puntualmente de la canela, la canela es algo que no me puede faltar a mí tampoco en este caso. Es mi cartera, mi billetera, como ustedes lo llamen. Esto lo pueden incluir si es que tienen una cartera, usan una billetera pequeñita, grande o un bolso. Lo que ustedes utilicen. En el caso de los hombres, una billetera, lo que sea, pero que adentro no falte una ramita de canela. Pequeña. ¿Ok? No les estoy hablando de que tiene que ser algo gigantesco. Entonces, simplemente que por el momento pueden, si no quieren hacer como el ritual completo mientras les subo el video o no quieren ir a ver este video completo, que se los recomiendo. Pero bueno. Si no es así, entonces lo que hacen es agregar una ramita de canela o una astilla, como la conozcan. No es la canela en polvo, sino la que viene como en palito. ¿Ok? Que por acá tengo canelita que obviamente, pues, no puede faltar. Entonces, agregan una rama de canela dentro de su billetera y ya está. Ya está. Obviamente, pues agradecen como siempre les he dicho. Ahora, pueden ingresar la ramita de canela sola, sí, pero para darle un plus pueden agregarlo con un listoncito rojo. ¿Ok? Tienen la ramita de canela y alrededor amarran un listoncito rojo. ¿Ok? Y eso es como para dar mayor intención de que el dinero llegue y quede amarrado hacia ustedes. Entonces, ay, miren a mi bebé. Entonces, ustedes pueden agregar la canela ahí o mejor vayan y vean el video completo que ahí les tengo el ritual de cómo organizar la billetera. Igual se los quiero actualizar. No han cambiado muchas cosas, de hecho, pero pues el video ya está bastante antiguo. Pero si no quieren hacer como tal todo el ritual, agregar la solita canela a la billetera, créanme que hace la diferencia. Digamos que estos fueron como los rituales más puntuales. ¿Ok? Pero pues hay cosas, digamos, alrededor de esto que podemos hacer. Por ejemplo, a mí de vez en cuando, sobre todo cuando se hace aseo a la casa, sería muy bueno a la casa o al negocio, lo que tengan. Después, encender inciensos. ¿Ok? Varitas de incienso que ustedes ya seguramente conocen. Suelen ser varitas de incienso para purificar, pues como para sahumar que les sale este humo. Obviamente, ¿de qué? Pues de canela. ¿Ok? Es muy importante. Este sí no tiene que ser precisamente el primer día. Si pueden hacer todo, está bien. Si pueden hacerlo todo. Pero pues la idea es como que sea algo como constante. Porque siempre les he dicho, así como tenemos una higiene entre nosotros, ¿no? La higiene personal de bañarnos, cepillarnos, en fin. Es muy importante tener una higiene energética. ¿Ok? Y es algo intangible. Es algo que no vemos. La energía, pues, se siente. No la vemos. Entonces, como no la vemos, no estamos como muy al pendiente de esto. Hay muchas personas que no creen en las energías y todo esto. Bueno, es muy respetable. Pero personalmente creo que es muy importante tener una higiene energética. Hacemos limpios energéticamente. ¿Y cómo lo hacemos? Con todo lo que les he nombrado en el canal. Por favor. Es muy importante la higiene energética. Cómo está nuestro aura. Nuestros chakras. Bueno, eso ya es otro tema. Pero lo pueden ir mejorando con todo lo que les he ido enseñando aquí en el canal. En Instagram. En TikTok. Pues en todas las redes sociales. Entonces, algo muy importante son los baños. Los baños siempre los recomiendo bastante. Se pueden hacerlos cada domingo. ¿Cómo les queda a ustedes más fácil o el primer día del mes? Y ya está. La idea es como ir renovando. Que no falte eso el primer día del mes. ¿Cada cuánto cambian la canela en la billetera? Pues cada mes. ¿Ok? El primero de cada mes sí pueden. No es que se me pasó el primero y se me olvidó. Y hoy es dos. Hoy es tres de mes. ¿Será que ya no puedo? Ay, pues sí. Claro que puedes. Hazlo. La idea es que sí sea como el primer día del mes. Pero si se pasó el día. De todas formas, no es tarde para hacerlo. Los baños. Simplemente en un litro de agua por persona. Agreguen canela. Dejan hervir unos 15 minutos. Dejan enfriar el agua. Y se lo aplican del cuellito hacia abajo. Después de un baño normal. Antes de irse a dormir. Esto sirve. Los baños son perfectos. Acá en el canal pues tengo también cantidad de baños. Y el hecho como de desahumar. Es impresionante. Si ustedes no tienen la facilidad de conseguir las varitas de incienso. Pues ¿qué hacen? Simplemente queman la canela. Cogen una astillita de canela. La ponen en algún bowl. Que puedan quemar. Por ejemplo. Eh, yo tengo este. Bueno, este es mi palo santo. Pero aquí divinamente esto es especial para quemar. O puede ser una de estas de barro. También es especial para quemar. Ponen la canelita ahí. La queman y hacen que el humo se esparza por todo el lugar. Incluso por ustedes. Eso es magnífico. Es maravilloso. Pues para traer el dinero también. Pero que sea canela. En este caso estamos hablando de la canela. Pero lo importante siempre es la intención al momento de hacer todo. Mira, en caso de que tú tengas como la facilidad. Tienes una tina en tu casa. Es excelente. Vas a llenar la tina con agua tibiecita. Agregas canela por todo el agua y te sumerges. Oigan, tenemos también la loción de canela. ¿Ok? No les estoy vendiendo nada. Ustedes mismos la pueden crear. Tenemos dos formas. Como ustedes elijan cualquiera de las dos es totalmente válida. En el perfume, en la loción, en el splash que ustedes tengan. Van a agregar adentro una ramita pequeñita de canela. Y la van a dejar hasta que obviamente pues el perfume se termine. Pero así siempre la van a utilizar con esa ramita adentro. Esto obviamente pues para que llegue la abundancia, la buena suerte. Llegue a sus vidas, el dinero. En fin. Ahora, la otra opción es que compren esencia de canela. Todo esto que les estoy nombrando lo pueden conseguir en cualquier tienda esotérica. Es muy fácil de conseguir. Al menos acá en Colombia es súper fácil. Creo yo que en México también es súper fácil. En Perú. Pero bueno. Ustedes pueden acercarse a alguna tienda de estas esotéricas. Y si tienen la facilidad de conseguir la esencia de canela, está bien. Van a agregar solo dos goticas. Nada más. Porque bueno. Por ejemplo, en mi caso no puedo. Tengo una piel muy sensible. Entonces al momento de utilizar esa esencia de canela. Me afecta un poquito. Como que me deja un poquito irritada la piel. Porque soy muy sensible. Hay personas que no. Ya depende mucho de tu tipo de piel y toda la cuestión. Pero puedes probar. ¿Ok? Agregando solamente por eso digo. Es unas dos goticas. Dos goticas en el perfume. Que esto pues sí se consigue en cualquier tienda. En cualquier supermercado para cocinar. Entonces esto sí es más fácil de conseguir. ¿Ok? Cualquiera de esas dos opciones se la pueden hacer. Pero bueno. Este es como el perfume o la loción de canela para activar la prosperidad y la abundancia. Ahora. Digamos que es como muy igual. Pero sería el splash. ¿Ok? Como el splash para el lugar. Para ese lugar en donde ustedes están. En donde quieran hacer esto. En el negocio. O en la casa. Siempre repito mucho. Incluso lo pueden agregar en el carro. Si tienen vehículo. En fin. Y es hacer un splash. Entonces van a tomar una. Van a tener como un atomizador. O bueno. No sé. Cualquier cosa con la que ustedes puedan. Digamos que rociar. Este splash. Básicamente igual. Solamente que en esto sí pueden agregar. Pues mucha más cantidad. Que para su piel. Entonces es lo mismo. En este caso. Se van a agregar canela en ramita. Tres ramitas de canela. ¿Ok? Con agua. ¿Listo? Y un poquitico de alcohol. Si lo van a hacer con la esencia. Solamente el agua y la esencia. Así pueden agregar toda la esencia completa. ¿Y esto es para qué? Para rociarlo en el ambiente. Cuando ustedes sientan como que bueno. ¿Qué está pasando? No está como muy bien la abundancia. Entonces. ¿Ok? Vamos a rociar un poquito. Que ya sabemos que haciendo esto. Llega la prosperidad. Llega el dinero. De un momento a otro. Y así va a ser. Y hay que tener la firme convicción. Pero entonces. Ese es como el perfume. Digamos. Para el entorno. Si ustedes tienen una entrevista de trabajo. Si van a hacer algo nuevo. Algo que ustedes saben que se sale bien. Les va a ir excelentemente. En la parte económica. En la prosperidad. Lo que van a hacer es que en sus zapatos. En ambos. Van a rociar un poquito de canela en polvo. Adentro. ¿Ok? Luego pisan. Listo. Es muy muy importante. Obviamente solo se puede realizar si es un zapato cerrado. Si son sandalias. Si son tacones. Pues no. Pero ya tenemos el plus de llevar la canela dentro de la cartera. Por ejemplo. Para limpiar nuestro hogar. Nuestro negocio. Ya les había hablado del splash. También les hablé de quemar canela. Esto limpia el espacio. ¿Ok? Pero ¿Qué pasa con el piso? También es muy importante. ¿Cómo podemos limpiar el piso cuando hacemos aseo en nuestro hogar? Primero que todo. Paso número uno importante. Quitar el polvo. ¿Ok? Barreer. Sacudir. Paso número dos. Van a abrir todo. Ventanas. Puertas. Todo lo que puedan abrir. Y el tercer paso es. Trapear. Digamos que el último pasón que le demos al piso sea con agua y canela. Mi gente bella y hermosa. Eso ha sido todo por este video. Espero que en verdad lo pongan en práctica. Y van a notar la diferencia. Que sea en verdad. Háganlo durante uno o dos meses. Y quiero que vean cómo todo va mejorando. Y aquí en los comentarios ustedes pueden dejar sus testimonios. Créanme que no hay una sola persona que haya utilizado la canela fervientemente y no haya mejorado. Nunca he escuchado a una persona que digas que no me ha funcionado la canela. Entonces hay que hacer las cosas bien. Como lo expliqué en este video. Bueno. Recuerden. A este número de WhatsApp. Ustedes pueden escribir para adquirir la guía de limpieza energética o lectura de tarot. Para saber qué te depara el destino. Qué puedes hacer en tu vida. De cuáles son las mejores decisiones para ti y para tu camino de vida. No siendo más. Me despido. Los quiero mucho. Y nos vemos en otra ocasión.